Muy buenas, soy Energia, hoy domingo un nuevo vídeo, hoy hablaré de Rockstar Juice, Mango Orange and Passion Fruit, pero antes, pondré la intro. Pues bueno, como ya decía, voy a hablar de Rockstar Juice Energy, pero antes, he dicho una cosilla. Como ya bien sabréis, estoy haciendo un sorteo de la Vulcan Energy Green y Vulcan Energy Original, en donde podéis entrar directamente al sorteo haciendo una historia en Instagram, donde etiquetáis a Vulcan Energy y a mí. Lo único que tenéis que hacer es abrir la lata, que se os vea, como la probáis y le dais like. Solo con eso, entráis directamente al sorteo. Ahora sí, vamos con la review de Rockstar Juice Energy. Pues bueno, como ya decía, Rockstar Juice Energy, bastante chulo el diseño, formato de 500 mililitros. Solo me ha costado un euro 20 súper caro, que como ya sabréis, es una tienda que está en Málaga, Calle Comedias, donde vende productos de Reino Unido. En concreto, esta está fabricada en Estados Unidos, aunque se venda en, como ya decía, Reino Unido. Y nada, entre sus ingredientes habituales, cafeína y taurina, cafeína 003, taurina 04, en cuanto a ingredientes menos habituales, ginseng y extracto de guaraná, que ya de por sí es una fruta excitante. En cuanto a calorías, tiene 332, en cuanto a azúcar, 77 gramos. En cuanto a vitaminas del grupo B3, B6 y B12, contiene la 100% recomendada en un día normal. Y nada, no recomendado, para mujer embarazada, periodista de sustancia, etc. Así que vamos a ver directamente a lo que sabe. Contiene mucha cantidad de zumos diferentes, así que vamos a ver cuál es el que más se nota en esta lata en concreto. En cuanto a olor, huele bastante bien. La fruta de la pasión se nota bastante. Vamos a ver el color. Muy, muy bonito también. Todos los que son bebidas energéticas, sea Rockstar, sea Monster, sea cual que sea, en modo Juice, tipo la Monster Juice, que es como la Reaper, Chaos, etc. En cuanto a Rockstar, como ya vemos, esta Juice, pues son todos un poco más espesas, ¿vale? Ya que contiene un poco de extracto de ese zumo, a partir de concentrado, por lo que obviamente es algo más espeso que si no tuviera zumo. Pues bueno, en cuanto a olor, huele bastante a la fruta de la pasión, aunque también huele, como dice el título, mango y algo de naranja. También algo a manzana, que de por sí ya viene también detrás de los ingredientes. Lo raro es que pone 9,3% siendo manzana, cuando tiene más cantidad incluso que mango, naranja y pasión fruit, y no venga en el propio nombre como manzana. O sea, lo suelen hacer mucho, no sé por qué, pero bueno, lo suelen hacer. Así que nada, vamos a ver qué tal se ve. Bueno, pues como dice, tiene el sabor a mango es mucho más dulce, por lo que puede ser que se aprecie más. La mezcla en sí está bastante buena, y nada, yo creo que tiene un sabor bastante bueno. Así que nada, por 1,20€ lo podéis pillar, y nada, como siempre, páginas sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Rockstar Energy, lo podéis ver en diferentes países, como Rockstar España, Rockstar Italia, Rockstar Francia, etc. Que más, mis páginas sociales, como siempre, Facebook, Twitter e Instagram, como Energía, os dejo abajo en la descripción, página web www.rockstarenergy.com Y nada, me recuerdo ahora que, de todas las rockstar que tengo, que ya que tengo en la colección, por ahora, el Rockstar Juice Mango Orange & Passion Fruit es la primera que tengo, de la familia de las Lluis. Así que, nada, espero que os guste el vídeo, y nada, un buen like, compartir, y nos vemos, el siguiente domingo. Así que nada, muchas gracias, y compartir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!